El reconocimiento como ciudad señora por parte del Congreso de la República, la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y un puente vehicular que comunicará a los barrios del sur por valor cercano a los 7 mil millones de pesos, hacen parte de los ofrecimientos que el Gobierno Nacional y Departamental le hicieron hoy a Buga con motivo de los 450 años de la ciudad. El Congreso, el Gobierno Nacional, todo el país está reconocido y agradecido con lo que ha significado Buga en el desarrollo del Valle del Cauca y lo que ha entregado a todo el Estado colombiano. Un feliz cumpleaños a Guadalajara de Buga y como uno de los cumpleaños tiene que traer un obsequio, el obsequio es el puente que tanto han anhelado los bugueños, el puente de la carrera primera, una inversión de 6 mil 800 millones para la ciudad señora. La conmemoración sirvió para reconocer una vez más la importancia de la ciudad en la historia que representó la libertad de muchas de las poblaciones del sur occidente del país. Guadalajara de Buga se traslada en 1570 justo en el momento en que se termina el proceso de conquista y empieza la colonia. Se habían prohibido la fundación de ciudades a partir de las leyes de Carlos V, las leyes de 1550 y Buga es quizás la primera ciudad que se estructura de ese modelo. El destino turístico más importante del sur occidente colombiano, miembros de la red de pueblos patrimonios con una riqueza arquitectónica, cultural e histórica sin precedentes. La programación se extenderá hasta el 24 de marzo e incluye actividades culturales, artísticas, deportivas y académicas, destacando que en su planeación participaron diferentes sectores de la ciudad. Llama la atención la muestra gastronómica que se realizará el domingo 8 de marzo en la zona rural y que incluirá la participación de las más tradicionales fritangueras de la región.